Bueno, la raza es un gusto, es como la música, ¿no? Hay gente que le gusta el merengue, gente que le gusta la banda, gente que le gusta la salsa y todo eso, el tango, todo eso, el rap, todo eso. Todos son diferentes tipos de música en la cuestión de perro. Por ejemplo, el perro que es para las ovejas o para las vacas, que son arrieros, de donde yo soy le decimos perros arrieros, pues les va a servir mucho a la persona que tiene ese tipo de vivienda, de estilo de vida. El cazador que le gusta ir detrás de los patos o que el perro le recobre cosas, pues se va a ir hacia un labrador, ¿no? Este, la persona que tiene, por ejemplo, un lugar donde arreglan carros, pues ni el labrador ni el Border Collie les va a servir. Ahí es cuando viene el Rottweiler y el pastor alemán, perros de alerta, ¿no? Pero es cuestión de qué trabajo le vas a dar al perro o qué estilo de vida tú tienes. Soy César Millán. No se pierdan el líder de la manada. César Millán. No se pierdan el líder de la manada.